Y bueno, gente, ¿sí? Soy Mr.Carlo10 y he estado por aquí, de vuelta por el canal, un nuevo vídeo de Brawl Stars. Mañana hará justo una semana que empecé a hacer directos de Brawl y la verdad es que hoy quería deciros mi personaje favorito durante estos días que he estado jugando. Y ese personaje en concreto es Piper. La verdad es que me gusta mucho jugar este personaje, o sea, me parece muy skill y me gusta mucho apuntar e intentar dar las balas, me parece muy guay. Hacer predicts de dónde va a ir la persona y tal, está muy guay. Por lo que en el vídeo de hoy, gente, os voy a dejar una serie de mejores jugadas de Piper que me hice ayer en directo porque la subí en muchas copas. Pasé de 100 copas a 660 y quién sabe si no será el primer personaje que suba mil copas, la verdad, ¿eh? O no sé, no sé, ya veremos. Así que nada, gente, dejad un like, suscribiros al canal y os dejo con el vídeo. ¡Hasta ahora! Se queda cerca de Buzz, él irá recargando su ulti. ¿Cómo? O sea, recarga la ulti por estar cerca de un enemigo. ¿Cómo? No entiendo. ¿Está un toque? Uno ha muerto, otro ha muerto. Sí, es la ola, tío. Hay tantas cosas que no sé y que tengo que aprender. Una barbaridad, ¿eh? En verdad, no se cago aquí. Morir. Me toca alejar yo, tío. Vale. Está tocado. Este también. Eh, no, no le he dado. Aquel tío está solo ahí, ¿eh? Tenemos que ir a ayudarle. Queda uno que estará escondido aquí, ¿no? Sí. Uno muerto. Otro muerto. ¡Qué barbaridad! Chavales, ¿qué es esto, tío? ¿Cuántas copas tienes? Eh, 7000 y algo. Lo menos. Hay uno escondido en el arbusto, ¿no? Joder. Estoy fallando. ¿El del arbusto que sale hoy o qué? Voy a dispararle de aquí. Corre. Coño, pensaba que tenía, no sé por qué, la ulti de Brock, tío. O sea, me acabo de rayar muchísimo. O sea, iba a tirar los cohetes ahí por la cara, ¿sabes? En fin. Me pasa eso muchas veces, rollo que juego con un personaje y cuando me voy a otro, pienso que estoy jugando con ese personaje y intento tirar una ulti que no tengo. Cosas así, ¿sabes? El gadget de Piper aseguran las kills. Pero, ¿qué es el gadget exactamente que hace? Que hace más daño con el gadget de Piper. Vale, está la Piper. Le he dado. Tiene mucho rango. Uy, el Edgar nuestro. Buena. ¿Tanto o qué? Mierda, soy bobo. Pero, Edgar, no. Pero, ¿por qué se...? ¿Por qué huye? ¿Qué hace? Pero, Dios mío. Pero... Y se va lejos. Pero, ¿qué hace el Edgar? O sea, no sé quién es peor. O el Edgar de mi equipo, o la Piper del otro equipo. O sea, ¿qué acabo de ver? ¿Qué acabo de ver? Madre de Dios. No sé qué acabo de ver, pero ha sido cine, la verdad. Madre mía, Edgar. Pero, por Dios. Madre mía, dos. Vale, buena. Vamos. Ya. Vale. Buf. Sí, hombre, Edgar. Que salva la partida, tú. Sí, hombre. No mueras, no mueras, Edgar. Aguanta. No. Piper contra Piper. ¿Quién ganará? Pues, Piper. ¿Quién va a ganar, gente? Sí. Buena, gente. Piper oro. Piper oro. Hostia, más de muchas gracias. No sé por qué. Ahora va a ser Piper oro. Ahora. La skin. Pero, es que soy buenísimo con Piper. Es una barbaridad. Piper tiene dos buenos guides, pero personalmente el más completo es el de autodisparo, ya que ella sufre con enemigos a corta distancia, como Edgar X, y te logras salvar con ese gallo, tía, que los empujas. Ah, eso es God, eso. Eso mola. Eh, tocho. No me esperaba que me matas el oro. Vale, esta la perdemos, pero no pasa nada. La partida está agarra. ¿Cuánto tiempo llevas jugando a Brawl? Eh, una semana. El Edgar, tío. ¿Pero te puedes calmar, Edgar? Es el mismo de... Es el mismo... Es el mismo. Bro. Edgar, está loco, tío. O sea, que mierda de equipo. Fuera, a lo menos. Qué locura, 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 qué locura. Está un toque, tío. Uno menos. Ese está muy tocado. Bro, son muy malos. Eh, oye, matar. Menos mal. Menos mal. Que está Piperoro en la partida. Uy, son muy malos o soy yo, tío. O sea, son muy malos o soy muy buenos, yo no entiendo. Mi equipo es peor, pero todavía, también lo entiendo. Uno menos. Uno menos. No hace daño ahí. Bueno, pero al menos se recarro casi la ulti otra vez. Venga, a chuparla. Por matarme antes. Está un toque este. Fuera otro. Y el último. Sí. 8-1. 8-1. Bro. He matado a todos. En todas las rondas. Menos en la que hemos perdido que he matado a dos. O sea, sí, los días que no tengo nada ganas de ir, ¿sabes lo que hacía? Hay días que me levantaba y me daba pereza levantarme de la cama y tal. Y lo que hacía era hacer el día normal y por la noche a última hora, o sea, las 8 de la noche o las 9 de la noche, ir al gimnasio, ¿sabes? O sea, hay días que me despierto y no tengo ganas de ir, pues voy por la noche, ¿sabes? Está un toque el de la izquierda, tío. Me vienen dos a atacar ahora. Hay una Piper también en otro equipo. No, 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 no. No lo he visto. Se cierra a este. Buena. Vale, le he dado. Otra vez. ¡Ay, qué pena! Vale. Buena. Esa aquí no va a empezar. Le he dado. Cuidado con ese. Le he dado otra vez. Dale, dale. Buenísima esa. Troleada del chaval este. Me meto por atrás. Y es buena. Ciber fuera. Ese está tocado. Con que aguantemos estamos bien. Hay que aguantar, simplemente. Vale, bien. No. Uno menos y otro menos. Buena. 6-1, tú. Gis. Qué buena. Es que puedes llegar con Piper a 600. Sí. A ver, depende del equipo. O sea, a mí se me da muy... O sea, yo creo que es el que mejor se me da Piper ahora mismo del juego. Me prefiero el Dynamite nivel 1 antes que un... Que un Edgar. Vale. Fuera Piper. Fuera este. Fuera este. Gis. Buena. Buena ronda, la verdad. No está mal. Fuera Piper. Vamos a Rang. Han matado al Dynamite normal. Qué guapo el... Qué guapo la skin esa de... De ese personaje. Tiene un Dynamite y el tío ese de Lumo. No. Está bien. Da un toque ese. Buena. Está bien. Sí, hombre. No le he dado. No. Fuera. Fuera partida, gente. Bien jugo. Fuera partida, gente. 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 ¡Gracias!